Fábula del joven imprudente Creada por Julio Ferrar A un joven le gustaba caminar por diferentes terrenos. Un día intentando cruzar un río, pisó una piedra que estaba floja, se movió, y el muchacho cayó al agua. En otra ocasión, en lo que le parecía tierra firme, se hundió, pues eran solo ramas y hierbas sobre un hoyo. Y en otro día, quiso pasar sobre piso mojado, resbalando y cayendo, se lastimó una pierna. Moraleja. Antes de dar un nuevo paso, asegúrate de que el lugar donde pises, sea seguro. Esto es que, debemos certificar nuestras posibilidades de éxito, antes de iniciar cualquier actividad. Espero, que haya sido de su agrado, y resulte, útil. Yo, Julio Ferrar, les deseo lo mejor. Coro, que haya sido de su agrado. CC por Antarctica Films Argentina